Hola amigos, bienvenidos aquí al Estilo García y ustedes recuerdan a mi burrito, al burro de planchar a ver si de aquí se ve, aquí está el burro de planchar ustedes recuerdan que no tiene funda y que según yo, bueno según mi amiga de cocinita de Isabel y varias de ustedes me han dicho que venden las fundas sin... ¿Cómo se llama? Se me fue, se me fue, pero es una... donde venden colchas y todo, Vianney, Vianney en las tiendas estas, en las tiendas estas de Vianney, ahí venden pero bueno, resulta ser que, pues honestamente no quiero invertir en eso ustedes van a decir, ay Claudia, no pasan de 100, 200, 300 pesos para mí es un dinerito que en estos momentos utilizo para otras cosas los gastos están fuertes con las clausuras, amigos y dejen de las clausuras, la entrada a la siguiente etapa escolar si Dios nos presta vida, útiles, uniformes, ay no sé, no sé, no quiero pensar en eso el punto es que me di a la tarea de que, bueno tengo ahí un retacito de colcha que bien me podría servir como cojincito para el burro tengo, miren, tengo por allá arrombado un pedazo de tela que... pedazote de tela, a ver si no lo rompo, amigos no, mejor lo bajo y luego se los enseño, espérenme vean, hace un año ya acompañé a mi hermana Isabel a buscar tela porque ya no recuerdo para qué andaba buscando un retazo de tela el caso es que, pues a mí se me hizo bien mona esta tela porque aún vivíamos en la ex mansión, mis hijas y yo y quise hacer unas cortinas el punto es que solo, pues eché a perder la tela, amigos porque al final ni hice las cortinas pero sí hice varios retacitos o sea, me di las ventanas y corté para hilvanar solamente iba a hacerle orillita no iba a ser la gran cosa de cortinas pero pues aquí se me quedó, amigos, finalmente la tela, es bastante tela pues esto lo voy a ocupar para tapizar mi burrito sabanero bueno, era de la ex suegra todavía este burro me puede ayudar mucho así es que vamos a sacarle el mayor jugo posible ¿eh? voy a utilizar mi tela ah, no he sacado el retacito espérenme, déjenme buscar el retacito vean, a este retazo de tela es al que me refiero lo pienso cortar unas dos piezas que me alcancen como está colchonadito así empalmarlo doble y eso que me dé el acoginamiento que necesito a la hora de uy, tiré un gorro y ahorita que saqué el retazo miren los gorros que mi hermana les les tejía a mis chamacas cuando estaban chiquillas que se iban al kinder ocho amigos esto no me he querido deshacer de ellos porque ay, me recuerdan la infancia de mis de mis niñas cuando estaban chiquitas bueno ahí estaba yo con que, eh, sí le voy a dar un nuevo uso nueva vida al burro de planchar acompáñenme amigos no sé coser les he dicho que no sé coser pero no nos vamos a entristecer por ello ¿verdad? vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y verán ustedes que les vamos a sacar mucho provecho a estos retacitos de tela y este burrito no se nos baila la basura al contrario vamos a comenzar poquito, poquito pasito a pasito porque ahorita ya me tengo que ir por Cristiana no he dado de almorzar mejor dicho y luego me tengo que ir por Cristiana a la escuela y ya por la tarde vamos a hacer esto vamos a ver si esta cosa nos sirve porque mis cejas tienen hartos plumones amigos pero ahorita que los busco sabrá Dios donde caramba los tienen vamos a ver si esta cosa sirve para poder marcar casi no ya tiene la punta bien floreada vean pero vamos a ver que podemos hacer la idea es tomarlo así doble nos tiene que funcionar amigos con la ayuda de Dios nos tiene que funcionar claro que si ay se desarmó le tiré la parte esa ay ay por Dios ay por Dios por Dios vamos a bajar esto mucho que no va a alcanzar así si se alcanza justito justito amigos acá si vamos a bajar ahí está vamos a ver que te quedo amigos yo no sabía si se me acopla híjole amigos ya me enojé ahorita porque yo tengo mis tijeras guardadas en su lugar y mis hijas saben que no las tienen que tocar y no están en su lugar amigos o yo las agarré y no sé dónde las puse o fueron mis hijas vean me encontré estas vamos a ver si nos funcionan igual no, no, no funciona aquí me encontré unas de ellas vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos vamos y salió la primera parte este este lo vamos a guardar por cualquier eventualidad en un futuro si Dios nos concede y mira vamos a cortar estas partes ahora vamos a intentar marcar aquí este sí siento que va a estar más en chino amigos porque está floreado y casi no se nota amigos casi no se nota lo que yo pensaba que iba a ser cortina vean en qué termino jajaja 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 ay qué cosas qué cosas qué cosas qué cosas bueno de aquí vamos a dejar vamos a dejar una pestañita ya más gruesa esta sí de tiro no va a ir pegada a nuestro burro porque tenemos que meter también resorte tenemos que coser una orillita para que no se nos desilvanen o no se nos desilen la tela y hay que meter resorte para que eso se fije al burro a ojo de buen cubero amigos no estamos haciendo algo 100% artesanal porque pues no le sabemos a esto de la cocida ¿verdad? de la hilvanada y ahora sí vamos a por aquí no sé qué le voy a hacer a tanta tela amigos porque tengo un montón ahí y pues ventanas no tengo jajaja aquí está nuestro retacito aquí está vean vean aquí está nuestro retacito amigos ahora lo que sigue es pues hacerle una orillita pues amigos ahora miren lo que hacen mis hijas se ponen a pintar mi mamá les dio a Cristiana unas acuarelas como no tenemos mesa se vienen aquí a la cama y vean 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 amigos vamos a planchar la orilla que vamos a bastillar y así ya no vamos a tener tanto problema de que bueno al menos a mí que se me complica un montón esto de estar cosiendo vamos a hacerle unos pequeños cortes para que nos ayude a doblar según yo ustedes díganme que sí amigos y si no pues ahí tenemos más tela si lo echamos a perder ahí tenemos más tela gracias a Dios le volvemos a intentar hasta que con la ayuda de Dios nos salga bien y si no perfecto por lo menos que nos ayude un montón ya les he dicho que mi plancha es traicionera entonces mejor primero la calo en otra parte que no me vaya a quemar si alcanzan a ver amigos esperen ya que si alcancen a ver por allá no la basura ojalá y pase antes de que me tengan que ir por cristiana amigos ahí está según yo ahí está vamos a desconectar la plancha porque luego se me olvida listo ¿saben de qué me estoy acordando ahorita amigos? me agarré mi cabello porque como me como me me molesta tener aquí todo junto este me estoy acordando que la maestra de cristiana nos pidió una fotografía infantil para el periódico mural vamos a buscar una 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 que dios que gacha eh tiene que haber aquí hay sexto ay si son las de este año amigos me salvé estas carpetitas cada año me pedían una en el kinder cuando mis hijas iban al kinder solo pude rescatar ahorita dos porque las otras se quedaron allá en la expansión y pues ya ya no puedo entrar por ellas pero me traje estas dos en las que guardo mis cositas así de fotos bueno de mis hijas gracias a dios de mis hijas pude sacar todo amigos gracias a dios que tal como se ve cristiana amigos para el periódico mural como ven que van a ser los egresados de la primaria tendré otra miren a Génesis miren a Génesis se va en sexto era quinto o sexto grado creo que fue quinto a ver si aquí traigo aquí si se va a ver bien chiquilla cristiana no estas si no van a creer que va a salir de sexto esta quien sabe de que grado sería de segundo yo creo que bueno que me acordé de la foto amigos ahorita que ando aquí en el desbarajoste ay si que tengo un desbarajoste miren que fue se ve tengo pulso de maraquero hoy ya le corté esta calzotera cristiana dijo la maestra que una foto tamaño infantil blanco o negro o a color y pues gracias a Dios encontramos a color estas fotos ya ven que se las dan cuando les toman la foto para la credencia ahí esta cristiana ahí esta cristiana para el periódico mural si la ven amigos si la ven ahí esta cristiana enfócate enfócate no se enfoca ahí esta cristiana amigos le tengo que poner nombre no pinta yo tengo memoria de teclón amigos y el mensaje lo mando ahorita la maestra el comunicado de que tiene una foto si no lo hago ahorita que estoy así en corto calientito recién salida la información ya no lo hice aquí vamos a meter a cristiana a la bolsita y listo ya no lo hice amigos entonces ya mejor ahorita ya la ves y aquí la dejo en la cama para que hasta que ella llegue pues la guarde en su lonchera y entreguen mañana primero ahí esta amigos que hacen la ve 43 y todavía no doy de almuerza vamos a ir van a ustedes ya saben que vamos a costurar las orillas de nuestra funda para así introducir nuestro elástico después lo voy a hacer a mano porque no tengo máquina y para que este video no se haga tan tedioso pues les muestro ya cuando haya yo terminado de acuerdo bueno amigos miren ya terminé según yo de costurar esta orilla no se alcanza a ver toda esta orilla para ahora si ponerle el elástico yo como no se usar o unir el elástico a la tela para que pues de ahí mismo ya quede todo bien costuradito pues yo voy a utilizar un seguro un seguro ahí está mi seguro y así lo voy a introducir toda 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 la orilla que creen que me estaba ayudando cuenta que ay no me veo me estaba ayudando cuenta amigos que 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 dejé muy justa la funda de acuerdo ay no nunca se meta en esto la boca la dejé muy justa o sea según yo le dejé como un ras de 5 centímetros por orilla pero ya al momento de hacerle la costura pues la tela se encogió y eso que todavía no la lavo bueno el punto es que ustedes tengan cuidado y dejen un espacio más grande en las orillas de su pues de lo que va a ser su funda ya yo lo voy a dejar así amigos porque vean ya es el segundo día que tengo intentando terminar esto y ahorita voy de carrera porque mi mamá se siente mal y me pidió que la acompañara al doctor entonces ahorita voy de prisas amigos voy de prisas amigos y vamos entonces a ponerle el elástico para que vean el terminado final bien amigos ya terminé de ponerle elástico a toda la orilla pues ya ustedes van a ir midiendo también que tanto elástico si es que esta idea les funciona ahora la hora de la verdad vamos a ver si esta cosa funciona porque les digo que la dejé exageradamente justa vamos a ver más para atrás si me ven amigos si acuérdense que habíamos hecho nuestra funda suavecita dos piezas y la vamos y la vamos a poner aquí abajo el punto de esto es que esté acolchado ¿no? así ahí está lo que me gusta de esto es que lo voy a poder lavar vamos a quitar y lavar ahora vamos a poner nuestra funda a ver Cristiana ayúdame por favor ahí está amigos así queda el burro listo amigos bueno aquí todavía me falta costurarle esta salida porque quería medir el elástico y me falta coser surcir ahí esa abertura que puse para que dejé para poder introducir el elástico pero vean ya está ahora saben que se me olvidó ponerle eso que le tiré Cristiana ayúdame por favor ahí está ahora sí ya amigos el burro ha sido terminado ya se ve diferente ¿verdad amigos? les digo así ya voy a poder ya cuando se ensucia quitarlo y lavarlo como ven esta idea amigos práctica vean y ya no fui a gastar 150 en una funda para el burro y se queda acolchadito ahora si ustedes quieren ponerle más capas para que quede más acolchonado ya de ustedes depende a ver y planchándome ya me siento ya me siento toda una señora planchadora si si te ayudo un montón así se pudo Cristiana felicítame hija felicítame caramba tú nada más me des y listo amigos si se puede si se puede ahora si amigos como vieron ustedes bien práctica verdad la idea no no es tan difícil hacerlo yo lo hice de una manera muy sencilla y les digo no sé usar la aguja y el hilo no sé costurar bien solo medio que metí la aguja en las orillas de la tela para que no se deshile porque si tiende a deshilarse mucho pero pues le di uso a una tela que tenía ahí arrumbada y me gustó me gustó el resultado final ojalá y para ustedes pues también les funcione esta idea no es una idea no es una idea que yo me haya sacado de la manga no sino que pensé cómo puedo arreglar mi burro o sea el burro todavía bien la base pues está oxidada pero todavía le puedo dar buen uso porque tirarlo si ahorita lo que necesito es ahorrar economizar y pues utilizar el dinero en otras cosas que son primordiales en estos momentos para mí muchísimas gracias por habernos acompañado en este contenido espero en Dios de verdad que les haya gustado que les haya pues despejado un ratito que les haya divertido que les haya dado una idea si tal vez no un burro pero tal vez les podría servir ese retacito de tela para forrar sus sillas que ya estén muy viejitas de la tela como nosotros la otra vez ya ven que les mostré que hice un cojincito para mi silla pues bueno ideas ideas bendito Dios que existe el internet para darnos una idea para darnos un apoyo de lo que podemos hacer y pues darles nueva vida a nuestras cositas voy a llamar este tutorial para rescatar a tu burro o como para rescatar a tu burro no sé amigos ahora sí les mandamos un fuerte abrazo una persona muy especial una pues quiero suponer que es una suscriptora no sé en realidad cómo te llamas el correo dice cachanilla ríos 288 me pide un saludo te mandamos un saludote y un fuerte abrazo muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos haznos saber cómo te llamas yo repito supongo que eres mujer así es que muchísimas muchísimas gracias y esperemos en Dios que seas en gran manera bendecida y de verdad muchas gracias por tus comentarios por tus palabras ya prepararé ese contenido que tú me me pides ella me pide que les platique cómo fue mi primer pago de YouTube pero en realidad yo ya no me acuerdo amigos porque así ya como dos tres años más o menos en realidad ya ni sé cuándo amigos pero bueno no lo descartamos un saludote cuídense mucho nos vemos en un próximo contenido si así Dios nos lo permite adiós adiós